de veras, donde quiera que estos chamacos se presentan, forman un revuelo, mi ahijado, mi compadre Ardillo de Veras, y quiero recibir al centro del ruedo, a los amos y señores de esta ganadería, Rancho el Misterio de los Primos Cerrejón, regálenme el fuerte aplauso. Y ahí viene, los amos y señores, los puros bélicos blanco, y no trajeron hoy a peso pluma, cabrones, para que les toquen puros corridos bélicos, ¿va, muchachos? ¿A dónde están? Aquel es el peso pesando, güey, no peso pluma. Aún no se ha dejado. Quiero pasar al centro del ruedo, también al señor empresario, véngase mi amigo Juanito. Adiós, 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 chocinete, adiós, adiós, chines, adiós, chines. Ahí lo tienes, chabacó, ahí lo tienes, chulita, ahí está la salida, vaya a salir impresionante, aquí está el corazón que se pelea, el un chocinete, que va a ir, cuesta empezar, anda de lado. Ayúdenlo, ayúdenlo, muchachos. Venga, mazo, venga, mazo, mazo, venga, mazo, 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 mazo. Vaya, vaya, querido Háganse a un lado, muchachos Este es el teletelazo Vaya cuidado ¡Sí, señor! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya!